Hola, vamos a seguir bolereando Piensa que será muy fácil si te vas llorando Tú que me conoces, no hay que ser así Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Eso es algo que nunca más lo conseguirás de mí Sé que me engañaste un día con aquel amigo Sé por los demás que andaba siempre por ahí Tú que me engañaste, tú que me engañaste, tú que me olvidaste Quieres que te diga vuelve solo porque sí Me marcho lejos, la distancia es mi destino Y solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos, otro amor podré encontrar Me marcho lejos porque sé que soy cobarde Tengo miedo y es la única razón Que de perderte no me importa, tú lo sabes Dejo todo desde sola Con tu amor Piensa que será muy fácil si te vas llorando Y tú que me conoces, crees convencerme así Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Eso es algo que nunca más lo conseguirás de mí Era mi mejor amigo y tú lo sabías Poco te importaba entonces traírte de mí Besos en la noche, brisas en la calle y alto en la mañana No sé cómo te atreves volver hasta mí Me marcho lejos, la distancia es mi destino Y solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos, otro amor podré encontrar Me marcho lejos porque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es la única razón Y de perderte no me importa y tú lo sabes Dejo todo desde sola Con tu amor Con tu amor Gracias, gracias Gracias